Porque yo quiero que yo quiero que usted te mire, y esto va a ser así, y estas cosas. Ah, pero, monadita, bueno, monadita, bueno, ahora, un día de esto que no sea bueno, creo que no sea muy tarde, que ya que esto viene, y no vamos a ir, no, es un día un poco más viejita, porque así, por ahora, yo voy a ir a decir, y bueno, me interrime. Yo tengo entendido, que le aleluya, no hace una de esas cosas, y me gusta ir allá al monte, y a tu padre.